La religión es un conjunto de creencias y de prácticas en relación a una divinidad. A su vez, una norma es un orden general dado por quien tiene autoridad para controlar las conductas de los otros. Tanto las normas morales como las normas religiosas consisten en un modo de actuar, de sentir o de pensar. O sea, ambas comparten los mismos principios, pero se estudian desde perspectivas diferentes. Estas normas provienen de la conciencia y de la responsabilidad de las personas, aunque muchas veces no se basan en la voluntad propia del individuo, sino en el deber de cumplir con lo que les impone su religión. De esta forma, las conductas se transforman. Primero son internas y luego son externas. Las normas religiosas fueron las primeras en existir. Cada religión posee sus propias normas, pero hay algunas que se comparten en varias de ellas, como por ejemplo el abstenerse a tener relaciones sexuales hasta el matrimonio, los bautismos o las purificaciones y la oración. La cantidad de veces que se realiza esta última durante el día depende de cada religión. Los musulmanes deben realizar ayuno durante el mes de ramadán y tienen prohibido tomar bebidas alcohólicas. Las personas pertenecientes a la religión católica no pueden comer carnes rojas durante la Semana Santa. Las mujeres judías no pueden mostrar su cabello, aunque pueden utilizar pelucas. Las comunidades religiosas establecen una sanción en caso de incumplimiento de las normas y ésta suele ser divina. Por ejemplo, si no rezas, vas al infierno. La religión crea estas normas y sanciona su incumplimiento. Se establecen dos tipos de castigos. El divino, el juicio final e ir al infierno o al paraíso. En muchos países, la religión está íntimamente relacionada con las leyes. Las normas religiosas, que deben ser respetadas en estos lugares, muchas veces atentan contra la libertad de los ciudadanos. Algunos ejemplos son Irán, Irak, Siria y Arabia Saudita. En 2013, una activista iraní comenzó un movimiento en contra del uso mandatorio del pañuelo en la cabeza, o hijab. Con una foto de ella misma, sin él, manejando en público. Luego le pidió al resto de las mujeres que cuenten sus historias de sus pequeños momentos de libertad a través de una campaña por redes sociales. Como resultado, recibió miles de respuestas y se convirtió en una fuerte oposición al gobierno iraní. Desde diciembre de 2017, la policía iraní arrestó a más de 35 protestantes mujeres, solamente en la capital del país. Las autoridades entonces anunciaron que las mujeres que participen en demostraciones en contra del hijab, podrían ir a prisión por hasta 10 años. Esta costumbre antes era mucho más flexible. El hijab se usaba para ir a la mezquita, pero cuando iban a la playa se podían poner traje de baño o bikini. Luego de que la República Islámica de Irán fuera establecida en 1979, la vida para las mujeres iraníes cambió drásticamente con la implementación obligatoria del hijab y con otras múltiples nuevas leyes, quitándole sus derechos y libertades. Nos pareció relevante compartir esto para mostrar la importancia que han cobrado las normas religiosas en ciertos territorios. También queremos destacar que muchas personas realmente no quieren cumplir estas normas, pero se les impone. Las normas religiosas influyen considerablemente en las políticas de un país y tienen cierto poder sobre las jurídicas. Muchas leyes tardan en ser aprobadas por condicionamiento religioso. Podemos tomar como ejemplo lo ocurrido con la ley de despenalización del aborto y la de matrimonio igualitario. En resumen, existen múltiples normas que se han cumplido dentro de cada religión. También nos parece fundamental distinguir entre creer en un dios y pertenecer a una religión, ya que en este último caso se tiene que cumplir con las normas establecidas y no basta solamente con creer. Las normas religiosas tienen como objetivo, al igual que el resto de las normas, crear un orden social. Las normas religiosas tienen como objetivo, a la ley de despenalización del aborto y la ley de despenalización del aborto y la ley de despenalización del aborto.